¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ritmo nuevo para que todos salgan a bailar No más misterios ni gente mala Esta es la onda que se va a usar No más violencia ni más tabaco No, 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 ya no hay más drogas en la ciudad Ahora la moda es estar muy sano Esta es la onda que se va a usar Pa, 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 sí, sí, sí El nuevo ritmo que se baila aquí Pa, 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 sí, sí, sí Está de moda en este país Pa, 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 sí, sí, sí El nuevo ritmo que se baila aquí Pa, 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 sí, sí, sí Está de moda en este país Pa, 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 sí, sí, sí El nuevo ritmo que se baila aquí Pa, 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 sí, sí, sí Está de moda en este país Pa, 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 sí, sí, sí El nuevo ritmo que se baila aquí Pa, 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 sí, sí, sí Voy a estar con ustedes Jugar con ustedes Dejar hacer todo lo que ustedes quieran Si al final de cuentas La gente se encuentra Para jugar todos a las marionetas Y ser Superman Un muñeco de tramo Los chicos de hoy saben bien lo que quieren Todo lo que es libre Es súper increíble Con gusta a bobita y a chicle también Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce Sí, de miel Están tan contenta Dulce, dulce Que así debe ser Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce Yo también Están tan contenta Dulce, dulce El cielo es de miel Voy a estar con ustedes Jugar con ustedes Dejar hacer todo lo que ustedes quieran Si al final de cuentas La gente se encuentra Para jugar todos a las marionetas Y ser Superman Un muñeco de tramo Los chicos de hoy saben bien lo que quieren Todo lo que es libre Es súper increíble Con gusta a bobita y a chicle también Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce Sí, de miel Estoy tan contenta Dulce, dulce Y así debe ser Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce Yo también Estoy tan contenta Dulce, dulce El cielo es de miel Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce Si, la vida es un dulce Y así debe ser Dulce, dulce Y así debe ser Dulce, dulce El cielo es un dulce Ah, ah, el clan de Pachi Ah, ah, el clan de Pachi Ah, ah, ah El clan de Pachi con este clan no hay nadie se aguanta Es para reír, para cantar el clan de Pachi es diversión El clan de Pachi es para disfrutar, hacer gimnasio Luego te pones a bailar el clan de Pachi es diversión Quiero que todo se deje a conocer, que tiren su zapato aunque aquí se vaya a oler Se traigan un amigo para pasarla bien, aunque nadie lo crea todos los van a ver El clan de Pachi, ah, ah 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 El clan de Pachi como este clan no hay nadie se aguanta Es para reír, para cantar el clan de Pachi es diversión El clan de Pachi es para disfrutar, hacer gimnasio Y luego te pones a bailar el clan de Pachi es ilusión Quiero que todo se deje a conocer Que tiren su zapato aunque aquí se vaya a oler Se traigan un amigo para pasarla bien, aunque nadie lo crea todos los van a ver El clan de Pachi, ah, el clan de Pachi, ah, ah El clan de Pachi, ah, el clan de Pachi, ah, ah En estos juegos nadie ha de perder Los dibujitos, premios, amigos, canciones serás Tengo una vida que se llama Lilian Estar y a veces siempre en la cama Tengo otro amiguito que es un poco panzón A veces cuando juega sufre que es un balón El clan de Pachi, ah, ah El clan de Pachi, ah, ah El clan de Pachi, ah, el clan de Pachi, ah, ah Con estos juegos nadie ha de perder Los dibujitos, premios, amigos, canciones serás Juanita tiene un perro que es todo un diabillo El otro día en la plaza le mordió su calzoncillo Tengo otro amiguito que es un poco panzón A veces cuando juega sufre que es un balón ¡Gracias! Yo tengo un amor que es de otro planeta Y aunque hay diferencia la dicha es completa La noche resulta un poquito distinta Aquí hay una luna y allí van por la quinta Por eso ven, ven, ven mi amor En un comienzo volador Ven sin resistir Porque aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir Porque aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir Por allá el verano dura solo una noche Puede volar mientras yo voy en coche Su casa es de cristal con sabor a frutilla Yo salgo a navegar y él se va a pasear en silla Por eso ven, ven, ven mi amor En un comienzo volador Ven sin resistir Porque aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir Porque aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir Ven, ven, ven mi amor Ven, 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 ven mi amor Ven, ven, ven mi amor Porque aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir Cuando aquí es la tierra, aquí es la tierra Te vas a divertir ¿Si? Que me gusta mi amor ¡Puede! ¡Puede! ¡Gracias! Para vos, por tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, me la regalamos de corazón Es tu cumpleaños, amiguito mío, si cantas conmigo serás feliz Es tu cumpleaños, amiguito mío, si cantas conmigo serás feliz Para vos, para vos, por tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, me la regalamos de corazón Es hora, es hora de apagar las velas y sopla, y sopla, y sopla con más fuerza Mira, 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 que bien la pasamos, ya llegó la hora, abre los regalos Para vos, para vos, por tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, me la regalamos de corazón Es tu cumpleaños, amiguito mío, si cantas conmigo serás feliz Es tu cumpleaños, amiguito mío, si cantas conmigo serás feliz Para vos, para vos, es tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, para vos, me la regalamos de corazón Es hora, es hora de apagar las velas, y sopla, y sopla, y sopla con más fuerza Mira, mira, que bien la pasamos, ya llegó la hora, abre los regalos Para vos, para vos, para vos, por tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, te la regalamos de corazón Para vos, para vos, por tu cumpleaños esta canción Para vos, para vos, para vos, por tu cumpleaños esta canción Vamos a preparar la voz del clan de Patsy Que tiene mucha onda y energía de verdad Con un buen lápiz te sientas a escribir Y con esta receta te vas a divertir Prepara un cucharón con trescientas sonrisas Dos huevos de avestruz y un pedazo de pizza Con un arroz, regotas de limón Y a los del clan de Patsy será la sensación Muz, 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 rica, muz La muz del clan de Patsy será la sensación Muz, 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 rica, muz La muz del clan de Patsy será la sensación Vamos a preparar la voz del clan de Patsy Que tiene mucha onda y energía de verdad Con un buen lápiz te sientas a escribir Y con esta receta te vas a divertir Prepara un cucharón con trescientas sonrisas Dos huevos y avestruz y un pedazo de pizza Con un arroz, tres gotas de limón La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, 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 rica mus La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, mus, rica mus La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, mus, rica mus La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, mus, rica mus La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, mus, rica mus La mus del clan de Pachi será la sensación Mus, mus, rica mus ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué los grandes no son más felices? ¡Con liches buenas de verdad! ¡Y si hasta ahora no lo consiguieron! ¡Será porque les faltó jugar! ¡Somos chicos al poder! ¡Quedan todos sin mirar a quién! ¡Chicos al poder! ¡Somos chicos al poder! ¡Damos todos sin mirar a quién! ¡Chicos al poder! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.